En nombre del Gobierno Nacional, en nombre del Ministerio de las TIC, pues nos sentimos muy contentos de que Andicom se convierta en uno de los congresos más importantes, si no hoy el más importante de América Latina en términos de tecnología. Pero la verdad nos sentimos muy contentos porque esto demuestra la confianza en Colombia. Lo vibrante que es este sector de tecnología para la economía, para el crecimiento, como habilitador del desarrollo. Y vamos a lanzar algo muy importante hoy. Presentamos ONTIC, el Observatorio Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Fundamentalmente le va a servir mucho al sector porque es que sin datos no hay forma de hacer nada. Tengo que hacer el catálogo de datos, es decir, información oficial de tanto empresas como de gobierno, para que cualquiera pueda tomar decisiones, oferta institucional, mediciones, un geoportal que es espectacular. Donde está toda la información geoespacial, donde está la ISP, pero tiene otra ventaja y es que con Google construimos un centro de seguimiento con inteligencia artificial a los operadores. Hoy toda la red de telecomunicaciones de Colombia quedó totalmente en tiempo real y permite que si una antena sale del servicio, nosotros somos los primeros en darnos cuenta. Aquí están pasando cosas. En este sector sí hemos tenido resultados positivos. Aquí hay muchas cosas que contar. Somos uno de los sectores líderes en Colombia. Yo les quiero invitar a que sigamos luchando, trabajando y creyendo en este país y que entre todos hagamos la Colombia que todos soñamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.